Va por la calle La tarde que juntos llaman, que juntos soñaron en un hotel Camina despacio, la luna reposa en las nubes Mira a la gente, son caras extrañas para él Arroja ceniza, su mente recorre marín Las calles que juntos montaron, la lluvia de rayos que vio caer Él es como un lobo, que abriga la noche Los bares, su cueva se junta cual debe ser Es un solitario, se vive en esquinas Casando a su presa futura cual debe ser Llega el infierno, paga su entrada Se sienta la barra, comienza a beber Un hombre se acerca, le ofrece una copa La música suena muy triste, él dice que acerca que quiere un hotel Las horas se esconden, debajo de un ebrio Y nadie las busca, las deja nacer Él baila con uno, y luego con otro Alguien lo invita y lo invita De una botella lo invita a beber Detrás de una sombra, se ampara la muerte La muerte esa noche es, el premio mayor La muerte esa noche es, el premio mayor La muerte esa noche es, el premio mayor